Las investigaciones apuntan a que miembros de la disidencia de las FARC podrían estar detrás de la acción terrorista en la que se utilizó más de un kilo de pentolita. De acuerdo con versiones extraoficiales, organismos de inteligencia que ya se encontraban en alerta ante posibles atentados en el Quindío, en municipios como Génova y Armenia, en las investigaciones se ha podido establecer que en la Tebaida se observaron personas extrañas durante todo el fin de semana, por lo que se presume que la actividad terrorista habría sido planeada desde el norte del Valle del Cauca, con miras a desviar las acciones policiales en contra de las bandas de microtráfico con influencia en ambos departamentos. Por su parte, el gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, rechazó el hecho por lo que se espera que en los próximos días den a conocer los resultados de las investigaciones. Reconoció que los límites con departamentos como el Valle y Tolima pueden permear en los municipios quindianos frente a las problemáticas de seguridad evidentes allí. El aljelde también señaló que la tarea de la administración y las autoridades es velar por la seguridad y evitar la presencia de grupos armados en el departamento.